No, como pues está así como en la nueva vacío no, allá solo seis bajas hay, entonces ahí está la calidad pues, pero o sea, un ejemplo pues de que allá hay pero solo doñas, solo doñas, ahí está, entonces eso es lo que es una sugerencia, pero nada de eso estuviera comiendo si no le importa, ay Dios feliz, pero él está bajando pelón, ya, ponerse ahí en la nueva, por ser como está, porque realmente como dijo tú allá solo seis bonas, ¿sabes? Un molestroso, jodido, abro, doña, cambia la molina, la molina le digo yo, la salva pues, ay Dios allá, imagínate, el de local va a sacar buenas barras, ella solo le va a dar un mínimo, un cien barras al día, imagínate, no, cien barras por, ¿cómo se llama? una comisión, ajá, ¿quién voy a escullir? ¿Qué es la china? ¿La china cómo huele? Sí, el perfume, la china, la china solo pasa, es su baño ciego que tiene allá, o tú, más de que le echan asistín, que no se pisa, ceniza, tiene la pasada, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Tu baño el que tienes? Pero en que sea, no llega como el tuyo, mi mamá, chico, no para jugar, pero como lo tienen como de aquí, para donde está allá el pozo, mira, pero en que sea, no lo tiene una tropa, mira vos, mira el cusanero que tiene, hasta lleno, mira, Digo que es mi huevo, verga, su cucaracha sale, ayú, verga, mamá, es que esas son las luces, van a ver que cuando vamos con la china, van a hacer las pruebas, no hay que ver, Oye, esas son las lucescitas del baño, dice, solo luciérnagas, dice, no, son los adornos, eso son las lucescitas, me dice, Cuando sabes que, cuando hay unos cuadros que vos te mueves, te mueves, hace una cucaracha, tienes que moverse, ¿Pero qué va a cucharacha, no a gusanero encima del niño? Va, pero mejor los gusanos y no la cucaracha, porque el cuyo, tío, ya dice, por eso te digo, Él no está ahí cagando y sube una cucaracha ahí para la madre, te va a espantar, no, 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 se van a espantar las dos cucarachas, no, 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 pero en que sea, Usted Sandra y ahorita digamos así de que se diga ya no han tenido nada que ver con Perón desde el lunes Oye Marcos ya que ayer No sé que y aparte de eso Pero ayer nada no Solo para acostarse a la par Más que todo yo me chacleté y todo pero iba a tocar Alejandro y Salamundino Solo a la salud Solo a la pastilla Y la pastilla No me quedo bañar estaba todo cagado Se cago Ayer no No trabajaba de Perón ayer Antierro Antierro el día de lunes El lunes La otra vez se dijo y le pegó Entonces Sandra o sea no están bien entonces yo contento venido dije yo A ver si va a ser un video ocurrido Si me estoy aquí y me sé las que paso chimando que paso con un hijo Y si voy a la tienda Dice que había dos de la matillo una vez en una tienda y yo estaba con esta palma Y una moto azul Hasta los tatuados dicen que venían aquí con usted ¿Los quiénes? Los tatuados ¿Qué tatuados? Una vez con un baby Pero también Porque él los trae Mejor diga también que el van a dar ¿Y más que ya no viene a quién? El sábado El sábado trajo aquel viejo No el ¿Qué viejo? El domingo creo No ese nombre Pero a quien Trajo a un viejo que trabajaba allá ¿Está bien? Si Y el viejo me dijo Tómese el jugo de ocho No No quiero Le dije yo Tómese una bush Entonces me dijo ¿Quieres cuatro? Que puta le dije chara Pues le dije yo Ahí querían aprovechar a chimarme los dos Quizás este y el viejo Ese señor le dice uno Vos me gustas mucho a mi ¿Quieres un agua? ¿Quieres algo? Eso mismo le dijo a Pelón Y el primo de este Aguambao me invitó dos cocas La vez pasada Que este estaba Ay me estoy muriendo la crua Sandra Me dijo Voy a comprar una coca Que apenas 20 pesos Tenía el animal Y el primo de este Me invitó dos cocas Le traje una a este Una para mi Y el viejo hijo de puta Le dice que dos cocas Me invitó No A cambio del culo Le dijo Ajá ¿Por qué? Porque la Sandra Solo dos cocas No me las invitó No me las invitó Este viejo cerote tampoco No Y él le debe 75 pesos al viejo Y así ya vino a cobrar Ah pero No parás Si no le va a dar el culo Si Que no puede la Sandra con cuerpo Si yo me echaría con patojo Usted no puede mierda Así como chile Chilin Guau guau No va a tener ya Va 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 Pues si Va Te animo Te animo Te animo Más chile Derecho El problema es que la Sandra No quiere Bien Mil años No me juntaría con ningún hijo de puta sola Me quedaría ¿Por qué? Si el pego no sabe que le gusta volar huevos Voy a volar huevos ¿Ustedes en su trompa meten la verga? No pero este ¿Cómo va Sandra? Solo para que Así sinceramente Ustedes le gusta ese tipo de vida o no? Así digamos Ay yo lo quiero dejar Will de para ese mierda No 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 O sea el tipo de vida eso de andar ¿Por qué no lo bloqueas o cambiar de chico? De andar lidiando No o sea el tipo de vida eso de que Si sale uno ahí por pista Solo para rato O sea así como dice pelón que usted hace Por ejemplo le gusta usted hacer eso o no? Ya no andan haciendo eso tanto O sea así No lo hace No No Si lo hiciera fuera por la necesidad de mantener a mi hijo Pues Ay Eva todo Todo trabajo todo Todo y necesidad Es de Es que mire una cosa Mire pues Mire pues Sandra Si usted Se va y se En este caso vamos a decir la palabra Se prostituye Es ilegal supuestamente No sé si en todo el país O en ciertos países Pero si Ella se Digamos hace lo mismo Pero se graba Ya no es ilegal Es un trabajo Es una chamba Y es No por más que todo Es no por más que todo Si Ya le pagan por eso Imagina Se chambeando A ver suave Ay Dios Y como la gana Y Solo le grabas Y Solo no le mostras la cara Y ya Le pones un trabajo No le ves grabar Me quería el mierda Donde estaba volando huevo conmigo También Si Y la grabó Esos no son míos Son de unas putas Que tiene Pero por qué Mira Su pelo Su pelo todo corcomido De aquí De aquí Como le aparece Mira que es la misma Él se masturbó Y vende videos Cerotes Amigo Amigo Ojalá al ganso Cuando usted lo llevó al reparo Va a sacar pistola Que le mandaron de Y ni aun así Le alcanza Si Hasta Robinson Era el que le sacaba La semena Mira a Milo va a echar un jalón No Ahí regresó Bien lo roco Anda ahí Happy Yo voy a orinar huevo 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 Ay huevo Ni cien techo No No Esta buena Esta la pura No hay que poner la caca a las andras No hay que poner la caca a las andras No hay que poner la caca a las andras No hay que poner la caca a las andras Le apesta Dice Si Como dejo la morela Cuando andas de goma Me apesta Cuando vaya al barrio Llele la caca a las andras Cuando uno esta de goma ¡Ya! ¡Re apesta La mierda Un trompo a la apesta Esa cuando anda de goma ¿Que? No se la va Digo todavía anda va Se no se pega Le siente Ya ya no quiero busch Dice Antiel Porque mi mano mire Cuícala Y la tía la mano Y se ponía las dos Y la hacía Sandra ponía Y la pata le hacía las dos Sandra No te digo pelón que usted No te digo pelón que usted No te digo pelón No te digo pelón Digamos Si a alguien se le anima Ahí Yo ya lo dije De yo De legalmente con la Sandra No puedo vivir Antes yo como le dije Váyase o júntese con otros Porque con usted ya no Sandra no hace que un día Esto más cardio Me está diciendo Que me junte con otros Y que le mande Mantención Cada mes Mil varas Quiere al mes Mil varas Quiere pelón Más usted Más usted Pues si Pero yo te digo Usted solo déjelo Ya Usted por su lado El almuerzo Ahí está el almuerzo Listo ¿Sabes que me dijo Antier? Si no me manda pistas El día que se encuentre Con un hombre La mando a detonar A su casa Y mato a todos esos cerotes Que viven en su casa Me dijo Pero ni No estaba pija Sandra Como un chorro De pego de goma A mí lo que me da es risa Donde dice que va a mandar A detonar Mi arma Y ahora para Apenas Digamos Andamos Lo que ahora para hacer Pues si Usted que se la cree No pero Si usted se va con otro Piénsela bien Y fíjese que no sea tan bolo Así como Milo Lo que pasa es que Si la policía Si la policía No se va a dar a respetar Le van a caerlo Solo Charra Le van a caerlo Y después solo Nada más solo Para un rato Me quería para un rato Cuando me conocí Pero mire Lleva dos años Y usted decidió Mejor meternos Y está ahí Y no coche Le dijo que le di a buscar sirvienta Y todo Y no No se anima Es que él Mira los sentimientos De uno Como que él Fuera la mujer O sea usted no se animaría Ahí con coches Yo no me animaría Porque los dos chupan Y salir de guate Y caer a guatepier Pa que puto De guatepier A este cerote Y caer a la misma mierda Como el coche Que entierra la cara En la mierda Mejor me quedo yo sola Con mi vida Que puto Es como que pase De este baño Al otro baño De cucarachas La misma cosa La baño de los manos La baño de cucarachas Es la misma Si Es la misma Es decir La misma Ajá Es que él se piensa Que llego Más De ahí Lo vamos a hueler Cuál quiere más Haga una apuesta Un narizazo Cada uno llega Hasta que llegue Hasta que llegue Hasta que llegue Vos Vos saca todo el aire Afuera De ahí Si a mitad Vos ya no aguantaste más Vos vas a ir a medir aquel Si solo Haciendo así Ni la mitad llegó Significa que aquel Es más fuerte todavía Vos le ganaste Vos vas a decir La meta Te gané No Está fuerte el miércoles Pues si Yo pensé Mira esta ropa Esta bien lavada ¿Es una lavada? No No hombre Ah pero Pero ahí se aguarda Pero ella se fue a casa Mira como está este Mira Sandra Es lavado Mira Yo pensé que estaba lavado Ese pantalón El lo cago El lo cago Ese hueca Huele a su agua Si eres solo una trompa Su abuela Mierda Sandra No pero si está mojado Está húmedo No lo debería dejar Amontonado Que lo vaya a lavar el Malo no la agarra Esa ropa ahí estaba atendida Ah Ahí está el testigo Cuchín Que fue que le dije yo Que hoy en la mañana Mojado Lleva este pantalón Bien mojado Lleva mi teléfono ¿Por qué? Pero ayer le estuve Ah ya la remaltrate Lleva todo A la Sandra Porque le llevaba Tiene jabón Tiene Tiene jabón Igual le iba a ir a pedir una tienda Allá Sandra yo miro que morados Tienes aquí No te ha pegado pelón No Un granerío ¿Dónde tiene? Es salpullido Es salpullido por el calor Si es salpullido por el calor No vayas de tierra fría Ah no Tierra fría Allá es caliente Allá es caliente No Lo que pasa es que allá no es caliente Allá es caliente Allá es caliente También va Calor Es caliente Es el cambio de clima Es la gran suciedad fregada Que es por no bañarse Y usted señor policio va mierda Hongo le agarró tal vez Dice Si Entonces como revisaría Quien está más limpio Quien está más sucio De los Ah yo estoy limpio Si le huele Si le huele Si le huele Levanten las acciones Venga 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 Quien es bueno de ahí Que se pegue Se lo despiló La Morelia es buena para él No es cierto La Morelia es buena para él No es cierto La china Le huele un paisen Solo cuando estaba enferma Y para andar peleando Tal vez me va a arreglar Que la china Vos chocalo Solo un acercón Un acercón A ver que onda ¿Cómo estás? ¿Sarazo? 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 No 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 ¿No? No No abrió No ¿No? No 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 Levanto El brazo Levanta el brazo Levanta el brazo Oiga anda a huele a pelón Oiga anda a huele a los huevos a pelón Anda a huele a los huevos a pelón Puro chile 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 picamada Picamada Pico picamada No esta sucio Pero por que lo tenian revuelto con la boca Huevudamente Ya no pensamos que ese desmago se iba a armar Lo que pasa es que con la Sandra Yo no estoy viviendo bien Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir No hombre no va a recibir los 50 lem Antes iba a pelear a la Sandra Cualquier cosa Hasta con el burro No hasta con el burro también Que le compraba Que le mandaban para comprar su mudo ¿Por que le agarra ese salpullo también? A ver si no tiene salpullo la nena Porque mire ese pantalón Lo tenia revuelto con la ropa limpia Y la ropa limpia la fue a alzar Y así la va a usar Solo porque Mira ahorita anda adentro Se puso vio en arreglar Tienes en el carro Y agarró Mira Mira Esta bueno Ah pero porque ya se puso vio Y pisa No y mira Y ya dice que no tiene nada que comer Mira Panes con jamón y todo Mira Pero mira Mira que de madre Ni tiempo leo Desde el puerto a Abozada Porque esto es en oficio No me estas pelando la verga como usted Y mire que va a hacer un día casi va a ser mediodía ¿Qué es esto? ¿Es esto un pabellón o? Ah por si el pelón creo ¿Este voy a que me pelan? Si mongro creo Va date cuenta de ella Ah no es Zuligueras wey No Y es porque usted se empieza a reír Es la transmalla de pelón Es este pelón no mio No Mira bien este pelón De esa hozada Es este pelón no mio Pues si Ah amigo ¿Donde? ¿Dónde? Que hijo de la madre Si dice que se lo limpiaba Estaba ahí Pañales Pañales tiene con Con camela No No ¿Qué es la música? Con su cena suya Con su cena suya Con su cena suya Ya dejamos ya desde que nos vemos aquí Estaba puviando y puviando y puviando ¿Qué? No Ni a paleta quiere cambiar la Sandra ¿Y ahí como ya? Ahí está ¿Cómo se lo escondieron ahí? ¿Cuándo va a caer así? Pues si Se lo escondieron para comérselo ya Bueno entonces ¿Qué pañales? Yo creo que Ah pues Tomo cuando se vea la Sandra con alguien Mejor ahí tranquilo Papelón pero vos te estás poniendo bien chuchu Vos le dijo que te chupan No Chuchu No te estoy diciendo que le gusta la banqueta del otro Sandra ya no nos enseñó los audios ¿Qué onda? Para ver que ¿No? Las grabaciones ¿El video le decís que le dijo el...? No tomamos el día que se vaya la Sandra Igual yo voy a traer otra chapa ¿Para qué? Ahí se va a ver de que De que yo nada que ver con ¿Está huevado? ¿Está huevado? ¿Cuál tiempo llevas ahorita? Ya 15 terminado el segundo video Vamos a pegarlo No, pero no, 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 no ¿Está bueno o se llama el otro? Es cierto Que la gente comente Sí, sí, sí No se lo enseñé No, pero te voy a quitar el teléfono No, pero te voy a quitar el teléfono Ajá, es cierto No, es que ya sea precavido Vale por dos No, no importa Si solo queremos Es que perdón Ya todos sospechan Ya mucho Pero mi huevo Si fuera así Ya me viven ahí para arriba Lo que pasa es que Estás haciendo lo mismo Que le hacían a la Morelia Que se miraba No se sabía Pero no se miraba No se miraba No se sabía Pero no se miraba Se apareció ahí Se apareció ahí Un pedazo de murciélago Ahí en un cojín Ah, es que no se miraba ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Sí, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Te acuerdas cuando te soqué? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¿Te acuerdas cuando está yendo por la sinapaquia? Se apareció ahí Un pedazo de murciélago Ahí está Un pedazo de morciélago No, vea Es un murciélago Estaba ahí destiny Pero, ese Ah El car estava Que suelaran ¿Des yön? Si O lo sacamos Entonces, ah Cuando estábamos Soce No toma Hombre mi hombre mira la verga puta que ni verga manda usted No manda la madre Saca esa mierda de si que si Si verga Si verga Tanto voy a sonreír Estando en mi barrio cuando te gusta el chido Te da una foto Como cuando te gusta el chido Sentate tu Pero ustedes no tienen una verga Es que ese día estaba bien bono Un poco Un poquito para gasto Está algo seria la cosa Bien Usted es mi hombre le dice algo Uy tan celoso eres Le dijo mira Tan celoso eres Cállese Dejase de mamá Yo puedo ir a ver a usted Cerote Los niños de los bolos dejan la verdad Entienda Entienda que puedo ir a ver a usted Hijo de la verdad Y así te gusta chido Yo quiero seguir Mira el hasta Por eso quiere que la santa la se vaya Voy a iniciar otro video Si 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 Continuando